Es evidente, y eso no requiere un análisis de ciencia política ni nada sofisticado, es evidente que el Perú no puede enfrentar un próximo proceso electoral, elecciones presidenciales, con más de 30 candidatos. Es también obvio que lo que sucedió en la anterior elección con Pedro Castillo no puede volver a suceder en el Perú. ¿Por qué? Porque simplemente se diluyen las opciones y cualquiera con 8, 9, 10% podría entrar a la segunda vuelta. Y ya hemos visto que el apoyo recibido en la segunda vuelta no es un apoyo programático, no es un apoyo consistente, es simplemente el descarte del otro candidato. El apoyo programático, el apoyo real del electorado, se da en la primera vuelta. Ese es el apoyo con el que cuenta el futuro presidente de la República. Por eso, he de desear que existan unas primarias electorales, unas primarias generales, no al interior de los partidos o agrupaciones, sino para todos aquellos precandidatos que aspiran a postular o a inscribir su candidatura posteriormente, deban presentarse a esas primarias, en las cuales todos puedan participar libremente con apoyo de algún partido, de alguna agrupación o individualmente, pero con la obligación de reunir un porcentaje de los votos válidamente emitidos, que podría ser un 8% o un 9%. De esa manera, sería obligatorio que para inscribirse ya dentro de uno o dos años como candidato a la presidencia de la República, deba uno haber obtenido esa cifra, un 8% de los votos válidos, en la primaria general, en la primaria de los precandidatos. De no ser así, se trata de apelar al sentido común, a la conciencia, a la verdadera conciencia ciudadana de tantos precandidatos, tantos llamados, a querer ocupar el sillón de Pizarro para que, de alguna manera, concertemos alianzas electorales y, con ellas, alianzas programáticas, de forma tal que Añaños, que Carlos Neuhaus, que Sillonis, que el mismo general Kiabra, todos los que ocupan el espacio de centro y centro-derecha puedan concertar. ¿Para qué? Para que, inevitablemente, uno de ellos, lleve la batuta, tenga el liderazgo en la plancha presidencial, pero el gobierno sea compartido entre varias personalidades que le den peso, consistencia, a un programa de gobierno sólidamente, cohesionadamente elaborado, dándole una posibilidad, una esperanza para el futuro desarrollo del país. Todos esperamos el proceso de aquellas personalidades que han demostrado ya trayectoria profesional, trayectoria académica, trayectoria personal, a diferencia de la anterior elección, para que cristalicen este proyecto nacional serio, consistente y con miras al crecimiento económico que nuestro país y los pueblos nos merecemos. Muchas gracias. 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 Gracias.